Aviso Precación con el medicamento para dolor Corren riesgos secundarios que pueden llevarse a la sala de emergencia Soy Dr. Timoteo García, doctor quiropráctico y de medicina alternativa Fundador de este departamento en una clínica comunitaria Escuche mi programa Salud y Bienestar en la radio 1590 AM los lunes de la 1 hasta las 2 de la tarde Aprende como quitar su dolor y recuperar su salud con terapias naturales como ejercicios, dieta y cuidado quiropráctico Si ya no trabaja su medicamento para dolor, llame en 488-3090 para una consulta y empiece a sentirse mejor naturalmente Llame hoy 488-3090 Hola, soy Antonio Medina. El Dr. García me ha ayudado con mi dolor y con mi salud. Les recomiendo que le hablen Gracias por ver el video.